¡Sale pues! ¡Sale pues! La pésima, lucida, pétora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo se lo creí Me la lleva al cine, me la lleva al baile, me bajó a la feria y luego se marchó Es que era una húngara, la cara me diga, si pira, perpí, la mordida, la que me bajó Es que era una húngara, la cara me diga, si pira, perpí, la mordida, la que me bajó Y siganla quebrando, siganla quebrando, compadito ¡Síganla bailando, gusto! ¡Énsele! Es que era una húngara, la cara me diga, si pira, perpí, la mordida, la que me bajó Es que era una húngara, la cara me diga, si pira, perpí, la mordida, la que me bajó Es que era una húngara, la cara me diga, si pira, perpí, la mordida, la que me bajó ¡Gracias!